Buenos días, hoy les voy a hablar sobre la patria boba en Colombia o también conocida como las primeras repúblicas. Mi nombre es Karen Chavista y este trabajo es presentado a Julián Camacho. Bueno, se conoce como la patria boba el periodo de la historia de Colombia comprendido entre las declaraciones de independencia de 1810 y la entrada a Santa Fe de Bogotá de los realistas durante la Reconquista Española. Este periodo fue caracterizado por la inestabilidad política y varias guerras regionales y civiles en una nación en formación. Durante este periodo de cinco años, cada provincia proclama a sus autoridades, cada aldea tiene su junta independiente y soberana. La palabra federalismo se convierte en la soberbia doctrina de la impotencia. Las derrotas iniciales de Bolívar al conservatismo oligárquico del Perú virreinal y la política centralista de Buenos Aires en el sur, que engendra la segregación en el separatismo de las provincias de Río de Plata, ofrecen un mismo espectáculo de división y caos. Por el contrario, desde el comienzo de sus acciones, el libertador expresa en sus proclamas y en su correspondencia una idea de unidad latinoamérica. En esta patria boba también se conoce una guerra civil entre dos grupos, que fue el centralismo y el federalismo. El conflicto de la federación con Antonio Nariño desencadenó la declaración de las guerras de las provincias unidas de Nueva Granada, que llevó a ambos bandos a un enfrentamiento armado. En estos casos, Nariño decidió marchar sobre Tunja con 1.500 hombres. Los combates iniciaron el 2 de diciembre de 1812 en una batalla que se llevó a cabo en la población de Denquetama, actual departamento de Boyacá, donde triunfaron los federalistas. Integrados principalmente por tropas de la provincia de Tunja comandados por Antonio Baraya, los centralistas dejaron en el campo 40 muertos, 50 prisioneros y 10 cañones. Tras la derrota de los centralistas, las tropas federalistas de Baraya, más de 3.000 hombres avanzaron hacia Santa Fe de Bogotá en el mes de enero. Luego de tomar posiciones en los alrededores de la ciudad y de puntos estratégicos como el Cerro de Montserrat, el combate definitivo por el control de la ciudad se libró el 9 de enero en el barrio de San Victorino. Favorecido a tomar 24 oficiales y 100 y 1.000 soldados como prisioneros, 27 cañones y 300 fusiles. Con el triunfo de Cundinamarca, la guerra terminó momentáneamente, después de que los dos bandos acordaron unir fuerzas contra el enemigo común, los monarquistas. Bueno, ¿por qué se llamó la Patria Ua? Después de la independencia de los criollos, el 20 de julio de 1810, los criollos buscaban una forma de ponerse de acuerdo con la mejor forma de gobernar la nueva Granada. Pero durante 1810 y 1816 había una revolta entre federalistas y centralistas. Ya que cada provincia quería tener su propia constitución y durante esos seis años de la Patria Ua hubieron 16 presidentes en los cuales tenían su propia constitución. Pero en 1816 llegó un ejército centralista comandado por Pablo Murillo y aprovechó la ruleta para obtener el virreinato. Bueno, paralelamente estas ciudades formaron juntas y redactaron constituciones como en Cartagena, Tunja, Antioquia y Popayán. Estas formaron un congreso el 27 de noviembre de 1811, proclamó el nacimiento de la República de las Provincias Unidas de Nueva Granada. Su congreso presidió por Camilo Torres, que se proclamó federalista. Bueno, conclusión, es que la Patria Ua fue como un problema, también como una circunstancia entre federalistas y centralistas, quienes no llegaron a un acuerdo, pero todo fue con problemas y circunstancias difíciles pues para los ciudadanos y para las gentes de los pueblos. Bueno, este es mi trabajo, muchas gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias.